Bienvenidos a un nuevo episodio de CaminoDev. Mi nombre es Miguel Ángel, soy desarrollador Frontend en JavaScript. Y mi nombre es Lino Montaño, soy backend developer en JavaScript y Python. Hoy tenemos como invitado a un EdTuber que tiene un excelente YouTube en donde muestra interesantes videos y tenemos a Sasha. Bienvenido, Sasha, a CaminoDev. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Lina, gracias a Miguel. Súper contento de estar acá con ustedes y con toda la audiencia que está escuchando. Para quien no me conoce, un poco, bueno, ya me presentaron, pero, bueno, soy senior frontend developer en Toptal. Y, bueno, además tengo mi propio canal de YouTube, La Cocina del Código. Probablemente igual estemos hablando ahora de estas dos cosas. Pero, bueno, muy, muy contento de estar acá presente. No, qué bien, Kevin. Gracias por sacar tu tiempito para compartir historias. Nosotros empezamos como, nos gustaría, perdón, qué pena, que nos dijeras cómo empezaste. ¿Cómo fue tus primeros pasos en la programación? ¿Tus códigos se fueron desde el colegio? ¿O fue cuando tenías padres que programaban? ¿Cómo fue esos primeros pasos? Creo que depende hasta qué tan atrás nos queramos como remontar. Creo que el primer, primer recuerdo que tengo, como así, de la programación, es, creo que fue en la escuela primaria o incluso en el jardín de infantes, como el último año del jardín de infantes, que nos llevaron como a la parte de la escuela primaria, era como jardín de infantes y colegio primario, y creo que nos llevaron como a ese laboratorio de, no sé, dos, tres computadoras que había, o cinco, ya, eso sí, ya no me acuerdo. Pero sí había como un, el programa este, el logo, capaz que ustedes o alguien que esté escuchando lo reconozca, pero bueno, ese programa de la tortuguita que, bueno, uno podía programar ahí como, bueno, móvete para arriba, móvete para la derecha, móvete para la izquierda, para abajo, y la tortuguita se iba moviendo, ¿no? Y eso fue como el, digamos, el proto acercamiento a la programación. Tengo el recuerdo ese de estar entrando en el laboratorio de computadoras y, bueno, sentarme en una compu y ver eso en la pantalla. Pero, bueno, después como más en sí lo que es la programación, después como que por mucho tiempo no me relacioné tanto, pero después sí, ya en el colegio secundario, ahí sí ya teníamos materias de programación que eran para todo, para todo el mundo. Y ahí aprendimos con Basic a programar, Visual Basic, haciendo problemas básicos, esto de, no sé, por ejemplo, el cajero automático, como que quiero, no sé, quiero retirar, no sé, 23 pesos, dame, o quiero pagar 23 pesos, voy a pagar con 100, dame el vuelto en la menor cantidad de billetes y mostrar las imágenes de los billetes en la pantalla, ¿no? Como un poco eso de mezclar un poco ahí de lo visual también. Y, bueno, después, bueno, fuimos teniendo como algunas materias más también en la secundaria hacia el final. Me acuerdo que tuvimos una que era para hacer sitios web en PHP. Y eso estuvo bueno, el profesor de esa materia tenía su propia empresa y como que en su trabajo él tenía como de clientes esto, ¿no? Como a diarios, por ejemplo, de acá de Argentina, periódicos, digamos, sitios de noticias. Entonces, lo que había que hacer en los trabajos estaba como muy relacionado a eso, ¿no? Como ya de por sí era como, bueno, hacemos un listado de noticias en la home y paginarlo y después una página para el detalle de cada noticia y ahí vas entendiendo un poco cómo va funcionando la web dinámica, ¿no? Así que eso estuvo muy bueno. Súper bacano, Sasha. O sea, entonces, ¿cómo fue codificar desde ese inicio con Visual Base y luego PHP y tener esas primeras líneas de código que uno siempre dice como ver funcionando ese código en la pantalla y decir, oh, mi primero hola mundo. ¿Cómo fue esa experiencia tuya? Muy bueno. Muy bueno. Me hacés remontar a esos momentos y me sonrío de felicidad. La verdad que es como ese descubrir todo un mundo nuevo, ¿no? Como ese, mirá, esto se puede hacer, esto funciona así, así se hacen los programas. Y cuando vas entendiendo cómo se va haciendo todo, como que es eso, ¿no? Como descubrir un poco lo que hay detrás del telón de un teatro o de un acto de magia, tal vez, ¿no? Porque en un principio es como que no vemos nada de lo que pasa, es solo como una pantalla y ahí es como que vas entendiendo cómo funciona. Y después, bueno, esto como el poder hacerlo vos y poder decir, ah, ok, ahora voy a hacer que este botón esté distinto o que cuando toque este botón después sabrá, tal vez estaría bueno que este otro esté deshabilitado. Entonces, como que le vas agregando esos detalles, uno mismo empieza a ser consciente, ¿no? Como de, hey, tal vez esta experiencia se puede mejorar un poco, incluso ya al principio, ¿no? Como decir, como, bueno, calculo esto y mientras carga deshabilito este botón porque no quiero que lo toquen. Entonces, te vas dando cuenta un poco de eso, ¿no? E intuitivamente, ni siquiera como sin haber estudiado, digamos, user experience, uno como que va metiéndose en ese mundo, ¿no? Te preguntaba, por ejemplo, para nosotros es muy importante saber ese primer trabajo, ese primer empleo, ¿cómo se dio? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿O hasta qué punto llegó? ¿Y cómo fue? ¿Cuáles fueron esos aprendizajes que tuviste como tu primer trabajo? Yo creo que tuve la suerte de que, bueno, como les comenté, mi profesor este de PHP, de la materia esta de internet, tenía su propia empresa y al ser profesor también en el colegio, aprovechaba como esa dinámica de ser profesor y tener alumnos que están buscando su primer empleo apenas salen del secundario. Y, bueno, como que uno también, digamos, en mi caso al menos, establecí un cierto vínculo con esa persona y con varios profesores más. Y, bueno, después de un tiempo, creo que primero empecé a buscar trabajos así como en general. Empecé en otro lado, pero después terminé yendo a su empresa. Ya el contacto estaba establecido y nos conocíamos, él sabía cómo trabajaba y las cosas que a mí me interesaban. En lo que yo quería crecer, digamos, él ya veía como cierto interés en mí de, me gusta la web, me gusta la programación, me gusta, soy curioso, me gusta aprender, no sé. Me gusta hacer como un buen trabajo, digamos, estar orgulloso de lo que hago. Entonces, bueno, ya empezamos como a trabajar, digamos, ya, ahí ya empecé a estar contratado por él en su empresa. Él tiene un socio incluso. Y, bueno, empecé ahí a trabajar con distintos proyectos. Además de Basic y de PHP, también aprendimos .NET y C Sharp en secundario. Entonces, como que estaba ese abanico de posibilidades dentro de la empresa. Empecé con .NET, después pasé para PHP porque era lo que más me interesaba. Ahí veía como, bueno, OK, .NET está bueno, pero como que los sitios, yo sentía que eran como muy empresariales, pero, bueno, con PHP se hacía algo más como más social, más moderno, más dinámico, más rápido. Como lo más moderno estaba ahí en los proyectos de PHP. Y, bueno, yo también quería programar en PHP. Y, bueno, me fui metiendo ahí para ese lado de PHP. Ahí aprendí un poco de JavaScript con JQuery. Perdón si estás escuchando este podcast y escuchás JavaScript en vez de JavaScript. Yo lo digo así. Pero, bueno. Y, nada, eso. Yo creo que tuve esa suerte, pero a cualquier persona que esté escuchando y que identifique esto, ¿no? Como que tiene algún contacto, algún profesor o algún amigo de algún padre, tal vez que tiene una empresa o que tiene algún contacto que trabaja con sitios web, con programación, con aplicaciones móviles, lo que sea, siempre está bueno establecer un vínculo con esa persona, mostrarse interesado también, si es que realmente es lo que te interesa, para que esa persona al menos te conozca, te tenga como dentro del radar. Y yo creo que, digamos, como con la confianza establecida, digamos, esa posibilidad de un trabajo puede llegar a aparecer más fácilmente. Bueno, entonces, ¿cómo ha sido esa evolución de pasar por tantos lenguajes de programación? ¿Ha sido una curva de aprendizaje maluca o ha sido muy placentera porque has tenido buenos mentores? Me río, me río la palabra maluca. Sí, sí, me imagino como algo que la pasé muy mal. Pero no fue así, por suerte. También aprender como muchos lenguajes de programación te da como una visión mucho más amplia. Hace mucho que no aprendo un nuevo lenguaje. Ahora, hoy en día, como que me especialicé mucho en JavaScript, en JavaScript. Y como que dejé de lado a algunos otros. Pero creo que en ese momento aprender de muchos lenguajes te hace como esto, ¿no? Como abrir la cabeza y ver, como poder compararlos incluso. Decir, OK, esto en PHP se hace así. Esto en .NET lo obtengo de esta manera. Y es lo mismo, digamos, no sé, los parámetros que me llegan por request. Y aprender eso y también, no sé, investigarlo y aprenderlo por uno mismo está bueno. En mi caso, al menos, no fue tan maluca la curva de aprendizaje. También trabajé con gente que sabía mucho. Y creo que eso siempre está muy bueno. Esto creo que hago una analogía con el fútbol, digamos, ¿no? Como que si uno juega al fútbol con personas que son mejores que uno o que una, va a mejorar. Al principio, tal vez la pasás mal porque es como no ves pasar la pelota, digamos. Todos, como todo el mundo se la pasa entre ellos, menos a vos, porque son todos, como estás aprendiendo. Pero vas aprendiendo cómo ellos van jugando y podés ir imitándolos e ir haciendo las mismas cosas que ellos van haciendo. Al menos intentándolas. Al principio no te va a salir del todo bien. Pero con el tiempo vas a ir viendo que es más fácil, digamos. Podés ver el código que ellos están escribiendo y esas personas escriben. Así que después es un poco hacer más o menos lo mismo, pero adaptado a otro caso de uso. Entiendo. Tocando ese tema de los mentores, en ese momento, o no en ese momento, en el transcurso de tu vida de pronto, ¿quiénes han sido esos mentores o esas personas que tú dices como, hey, yo quiero tener un estándar o quiero llegar a ser como esa persona? ¿Quiénes han sido y por qué? Bueno, en esta primera empresa que me desenvolví así, como que aprendí mucho de PHP, era un chico que era, supuesto era como el arquitecto, que ya de por sí creo que el resto de los empleados éramos desarrolladores y él era el arquitecto, ¿no? Era como que ya estaba como un poco más, incluso me refiero arriba, pero no en la jerarquía, sino en las cosas que pensaba, digamos, como los problemas que él resolvía día a día. Él mismo había creado, en esa época no existían los frameworks de PHP, recién estaban apareciendo. Capaz que cuando yo empecé en esa empresa ya había varios establecidos, pero por ejemplo no existía Symfony, por ejemplo, no existía Laravel, no existían directamente. Habían otros, empezó a aparecer Cake PHP, Code Igniter, o PHP Igniter creo, de PHP Ignite. Pero la empresa cuando empezó no existían y la empresa misma, bueno, este chico creó el primer framework interno de la empresa y era la persona que lo mantenía, ¿no? Obviamente habían bugs, habían cosas que estaban, había errores, como cualquier pieza de software, pero era como muy crack, ¿no? Las cosas que hacía, veía problemas y resolvía problemas a otro nivel. Esta persona me inspiró mucho, se llama Jonathan Tapicer, la verdad es que no sé muy bien qué es de la vida de él. Lo sigo en Twitter, pero creo que no tuitea tanto. Y es como más, tiene un perfil un poco más bajo, es una persona muy inteligente y muy capaz, y también siempre fue como un referente, ¿no? Para mí, alguien como que me inspiró mucho. Después, cuando empecé ya a meterme más como en JavaScript y a crear aplicaciones completas en JavaScript, más que nada de frontend, la persona que me enseñó un montón y que me inspiró un montón es Cristian. Cristian, Cristian, ah, no me sale la apellida ahora. Deutsche, o Dous, Dous, Cristian Dous, o Deutsche, algunos dicen Deutsche. Él también está en Twitter y espero que si escucha esto que se ríe un poco. Ahí el otro día, hace poco nos cruzamos ahí en una tienda de cafés. También él me enseñó como todas las cosas estas de JavaScript que no son tan intuitivas, que uno se manda y se manda a programar en JavaScript sin saber un montón de cosas. Y él fue como que me dijo, no, mira, esto no es tan así. Como así funciona el asincronismo, estos son los prototipos, los prototipos son así. Estos son los patrones que se usan y recién ahí estaban empezando a aparecer los módulos. Y, bueno, él como que me inspiró un montón, ¿no? Y también como que yo sentía que él estaba a otro nivel cuando trabajábamos juntos y él también como que resolvía más problemas arquitectónicos de toda la aplicación. De, bueno, qué pasa cuando haces un submit de un formulario, cómo se reutiliza todo el código y se comparte entre todos los formularios de la aplicación. Y yo hacía más cosas de, yo hacía los requests, ¿no? Como que yo ahí estaba como más aprendiendo de todo eso, pero también empapándome de todo ese código, ¿no? Que tal vez un día te pasas haciendo un feature nuevo, pero terminó el día, terminaste el feature y te quedas leyendo código, aprendiendo otras cosas. Todos en el mundo de la programación hemos tenido muchas anécdotas de ciertos proyectos. ¿Cuál crees que ese proyecto te haya dejado una gran enseñanza y que tú dices, ese error no lo vuelvo a cometer? Uf, ese error no lo vuelvo a cometer. Creo que en este proyecto, el último que mencioné, donde trabajé con Cristian, bueno, con otras personas más también, con Guido Vilariño, Matías Lescano, ellos también me inspiraron un montón. Pero ese proyecto me enseñó mucho de cómo funciona JavaScript y de cómo funciona el asincronismo, ¿no? Y estar pendiente de que, ok, pueden pasar varias cosas a la vez y yo puedo mandar varios requests y tal vez uno llega, la respuesta de uno llega más adelante y tener que estar pendiente de todas esas cosas cuando uno programa, ¿no? Entonces, empezar a pensar cómo escribir el código teniendo en cuenta todo eso, ¿no? Creo que de varios errores de ese tipo, digamos, me mandé en ese momento y lo fui aprendiendo. Y hoy en día ya lo tengo presente todo el tiempo, ¿no? Como todo el tiempo es inevitable dejar de pensar en eso. Qué bien. Sé que haces parte de comunidades, has dado charlas. De pronto, ¿cómo llegaste a este mundo de las comunidades? Hace mucho no participo como en un evento dando charlas. Participé en uno dando una lightning talk de 5 minutos para hacer el escenario, como improvisar algo, contar un poco lo que hago. Pero, bueno, creo que el dar cursos en Platzi me dio como mucha visibilidad en todo lo que es la comunidad y gente que me empezó a conocer. De hecho, nada, esto hoy en día como que si uno busca tal vez como promesas y promesas en, no sé si promesas, pero asincronismo, javascript, probablemente aparezca algún video mío en YouTube. Eso me sigue sorprendiendo a mí. Y, bueno, mucha gente de esto como que llega a conocerme a través de esos videos. Después como que tal vez llega a mi Twitter o a mi canal de YouTube y, bueno, me empiezo a seguir por esos otros medios. Pero sí, creo que Platzi como que fue una catapulta, digamos, a todo el mundo y a toda la comunidad, ¿no? Hispano hablante, más que nada, no solo de Argentina, sino como de todo el mundo, de Latinoamérica, todo un montón de países que yo no conocía. Y, no sé, la gente empezó como esto, ¿no? Como a conocerme en esos países. Ya que hablas de la educación, de los cursos que habías hecho en esta plataforma, ¿cómo fue esa experiencia total de crear contenido para X lenguaje y que se te diera todo súper y que fuera un boom total? Bueno, fue un poco, creo que los primeros días de eso, de esa experiencia fue un poco vertiginosa. Empecé en el 2015 cuando apenas estaba saliendo React y lo estábamos como investigando un poco en el trabajo. Yo había hecho como algunos prototipos para esto, ¿no? Como teníamos la aplicación hecha con otro tipo de módulos, con otro, ni siquiera con un framework en particular, era puro Javascript, vanilla, pero como atado con módulos. Y apareció React y empezó a cambiar como todo el ecosistema, toda la manera de hacer aplicaciones empezó a cambiar. Y, bueno, fue eso, ¿no? Como que me invitaron a dar un curso, preparé el contenido del curso y, bueno, toda la experiencia me gustó. El curso en ese momento eran cursos en vivo y, bueno, eso, como que se sintió más vertiginoso, ¿no? Al principio un poco como, guau, hay una cámara a la que yo le estoy hablando y no sé si se está entendiendo muy bien lo que estoy diciendo, ¿no? Pero, bueno, ya cuando había intervalos, entonces como en el intervalo la gente, como, pulgar para arriba, todo va muy bien. Ahí ya me relajé un poco y fue como, bueno, ok. Creo que lo que tengo preparado va a estar bueno y, bueno, así fue. Y, nada, la experiencia me encantó, me encantó. Y, nada, es algo que seguí haciendo a lo largo de los últimos años también. ¿Por qué ese deseo de programar y enseñar? ¿A qué se debe de pronto ese gusto o esa particularidad tuya? Por un lado, por un lado me gusta mucho. Me gusta, me gusta un montón poder como enseñar y transmitir conocimiento. Más con este lenguaje, especialmente con Havascript, que es como un lenguaje que esto, ¿no? Como que tiene varias cosas que vos decís como, no sé, ya de entrada, ¿no? Como que decís, ok, está el tipo de dato number, ok, y ¿cuál es el tipo de dato para los decimales? No, number. ¿Y cuál es el tipo de dato para los negativos? Number, ¿no? Y como que tal vez uno espera que haya ciertas cosas, que haya distintos tipos de datos. Y todo es number, por ejemplo, para los números. Entonces, como que esas cosas, no sé, a mí me gusta como transmitirlas. Porque entiendo que no es un lenguaje fácil, al menos Havascript. Y digo Havascript, pero bueno, me gusta enseñar como un montón de cosas, ¿no? Como que, no sé, base de datos, SQL, por ejemplo. Si bien hoy en día no lo uso, hace años, digamos, que no hago una consulta de SQL para una base de datos real. Sí lo hice como para dar clases. A mí me encanta, digamos. Es como un mundo y una lógica, un ejercicio que me encanta enseñar y poder transmitirlo a otras personas. Como decir, mirá, existe este mundo, acá las consultas se hacen así. Y ver como tal vez en esas personas, el descubrir eso, ¿no? Después, bueno, creo que hay como cierta responsabilidad también, ¿no? De compartir conocimiento de la manera en que podamos. No sé, algunas personas tenemos canales de YouTube. Otras personas tienen blogs. Otras personas tienen Twitter. No sé, a mí me, yo lo siento un poco como una responsabilidad. No sé si será porque fui a la universidad pública y no pagué un peso por eso. Y como que siento un deber un poco de devolver un poco lo que, no sé, aprendí o, sí, el conocimiento que adquirí en ese tiempo. Pero bueno, igual lo hago porque me gusta mucho, así que. Súper bacano. Pero entonces, ¿cómo hace un programador y un profesor para combinar esto en una creación de contenido para YouTube, como es la cocina del código? ¿Cómo haces para sacar esa creatividad y en tus videos poder explicar de esa manera fácil y sencilla? Bueno, sí, para quien, si estás escuchando este podcast y, bueno, no conoces la cocina del código, cuando termines de escuchar el podcast, te invito a que vayas a YouTube y busques la cocina del código. Después, bueno, vas a ver como los videos que hago, que explico conceptos de Javascript de una manera creativa y sencilla. Si bien en los primeros videos hablo muy rápido y tal vez están como muy acelerados, algunas personas me dicen que lo ven en 0.5x o 0.75x porque hablo muy rápido. Nada, creo que la idea se entiende o, bueno, sí, aunque lo veas en 0.5x, creo que el conocimiento se transmite bien. ¿Cómo hago para combinar los conocimientos con la creatividad? Yo venía como con la idea del canal hace un tiempo, miro mucho YouTube, sigo muchos creadores de contenido, no relacionado a programación, sino más relacionado a lo audiovisual. Me gusta mucho consumir, digamos, como historias, no sé, me gusta mucho ver los detalles de, no sé, incluso, no sé, una persona que hace un videoblog de cómo va a tomar un café y su día, cómo cuentan una historia, cómo van relatando la historia. Y después, bueno, es como yo hace unos años yo venía con una idea que era como, bueno, ok, están los tipos de datos primitivos en Javascript. Y yo decía como, bueno, ¿por qué no hay una persona, por qué no existe esto de que haya una persona disfrazada de cavernícola enseñándote los tipos de datos primitivos que existen en Javascript? Esto tiene que existir, digamos, ¿por qué no hay una persona? Me ponían, realmente me ponían nervioso. Me generaba ansiedad que no existiera. Y a veces, incluso a veces, buscaba, como me despertaba, buscaba en YouTube, como tipo de datos de Javascript y no existía. Y, bueno, un día dije, bueno, lo voy a hacer yo, lo tengo que hacer yo. Y, bueno, fui como, no sé, fui aprendiendo. Y, bueno, de acá los errores, ¿no? Como esto de que hablaba muy rápido. De vuelta, si estás escuchando esto, igual el video se entiende y vas a aprender. Pero, bueno, que, no sé, fui mejorándolo y voy mejorando video a video. Creo que crear contenido, digamos, y la creatividad es como una cosa que va video a video evolucionando. No sé, si tuviera que hacer de vuelta todos los videos, los haría distintos. Pero, bueno, quiero crear más videos de otros temas. Así que. Súper bacano. Bueno, sabes que sí, me parece muy interesante que nosotros también, o sea, uno como que aprende a base de la práctica. Es más que todo como el miedo de salir, de decir algo, de expresarlo y ya. Porque nosotros los primeros podcasts, claro, eso son súper extraños porque estamos hablando de un tema y no somos capaces de dar el tema y cambiamos de tema. Porque teníamos una lista como de preguntas base para hacerle a la persona y era algo como, hey, tan, y era un ataque de muchos temas que no tenían nada que ver. Y a base, pues, ya de la experiencia uno se iba aprendiendo. ¿Sabes qué? Me gustaría mucho saber por qué. Porque ese nombre de la cocina del código, ¿a qué sería otro hobby que tienes que es cocinar? ¿O por qué ese nombre? El nombre es muy curioso. O porque se quiere comer el código. No, 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 no. Lo del nombre es muy curioso porque, bueno, cuando empecé con el canal y con toda esta aventura de la cocina del código, no existía nombre. Venía como en mi cabeza dando vueltas con el canal, el canal, el canal. Hacía un tiempo había comprado un curso para producción audiovisual de cómo usar una cámara, de cómo configurarla, cómo sacar fotos, cómo grabar video, que se llamaba Full Time Filmmaker. Entonces agarré y dije, bueno, no sé, Full Time Developer Hagamos. Compré el dominio, de hecho lo tengo. Pero después como que me senté y fue como, bueno, me senté, puse la cámara, lo probé un par de veces, no me gustaba, no me gustaba. Hasta que un día, fue un día como, no sé, estaba solo en mi casa, mi pareja no estaba. Ella había ido a un cumpleaños y yo iba a ir después. Y entonces puse la cámara antes y dije, estás en la cocina del código. Y fue como, hey, a ver, y me fijé, el dominio estaba disponible. Fue como, bueno, ya, la cocina del código. Porque era como, yo acá tengo como un marco, la computadora está sobre una barra y hay como un marco. Entonces era como perfecto, ¿no? Como, bueno, este va a ser el lugar donde voy a grabarlo. Así que, bueno, fue como la cocina del código, ya está. Y quedó, quedó así nomás. Me gusta mucho cocinar, me encanta cocinar. Y, bueno, no sé, y realmente programo mucho acá en la cocina. Especialmente en invierno, cuando llueve, estamos acá mucho. Con mi pareja, uno de cada lado, y estábamos acá, tomamos mate y programamos, trabajamos. Entonces, ¿cómo haces, Sasha, para combinar toda esta cosa de creación de contenidos, el trabajo? ¿Cómo manejas tu tiempo? Bueno, eso es algo que en 2021 quiero trabajar. Como mencioné antes, consumo mucho YouTube, digamos, de contenido. Y últimamente estuve viendo muchos videos de productividad. Cómo ser mejor con la productividad, cómo mejorar esto, ¿no? La productividad, cómo hacer más tareas. Si bien hay una aplicación que todo el mundo recomienda, que se llama Notion, probablemente la hayan escuchado. Hay formas como de configurar Notion para usar templates y ser mucho más productivo. Todavía no indagué en eso, pero lo que me pasa es esto, ¿no? Como, ok, yo ya sé que quiero sacar el próximo video, pero también quiero configurar el Notion. Entonces, tengo que ver unas horas de video al final de mi día de trabajo. Entonces, como que es como yo mismo o ahora mismo me digo como, bueno, voy a publicar el próximo video y después me organizo bien para lo que siga. Pero es difícil. Generalmente yo trabajo de 9 a 6 de la tarde. A veces 6 y media, a veces de 9 y media a 6 y media, a veces de 10 a 7. Va cambiando, tal vez de 9 a 7, a 7 y media, a 8, si me quedo con algo. Y eso, ¿no? Como que me dedico a crear contenido en lo que es de 6 en adelante y los días que tengo, ¿no? También eso, ¿no? Me voy separando algunos días. Yo sé que, por ejemplo, martes, jueves y domingo son 3 días que, digamos, martes y jueves después de trabajar. Y el domingo, como un día por completo, los tengo como reservados. Si alguien viene y me dice, che, nos juntamos y nos juntamos en un bar a tomar algo, no puedo porque tengo que hacer esto. Es como un compromiso que asumí conmigo y con mi tiempo. Porque si no, no lo hago, digamos. Y eso es algo que se lo recomiendo a cualquiera, ¿no? Si querés como aprender, no sé, tal tecnología, no sé, separate los días y comprometete a esos días. Como si estuvieras yendo a la universidad o al colegio o algo. Como atender a clases, digamos, asistir a clases. No sé, eso, como reservate ese espacio de tiempo para comprometerte y hacerlo. Qué bacano. Sasha, te pregunto, ¿cuál ha sido de pronto ese consejo que te ha ayudado a llegar donde te encuentras ahora? Ese consejo, creo que es empezar. Empezar. Cuando empecé con todo lo del canal y todo, como que yo venía con mi cabeza diciendo, bueno, voy a organizar todo el contenido. Primero lo voy a organizar todo, todos los temas. Y acá mi pareja, ella me dice, grabá el primer video. Grabá el primer video y subilo, ya está. Y así vas a empezar. Porque no vas a empezar hasta que no subas el primer video. O sea, prepará un video corto y empezá. Y eso es algo que muchas personas dicen, ¿no? Como empezá. Sea lo que quieras hacer, empezá y hacelo. ¿Querés aprender Javascript? Bueno, hacé tu primer programa en Javascript. No, digamos, no solamente consumas información, no solamente mires cursos o leas artículos. ¿Querés aprender React? ¿Querés aprender Vue? Bueno, hacé tu primera aplicación y obvio vas a tener errores. El tema es ese, ¿no? Como ese miedo que tenemos de, uy, voy a tener un error, no me va a salir, me voy a trabar, me voy a bloquear, digamos. Como que es hasta que uno empieza y pierde ese miedo, está como muy bloqueado, ¿no? Bueno, empezar creo que fue uno de los mejores consejos que recibí. Súper vagando. Así más o menos comenzó Camino Dev. Así, aun con ese miedo de que no teníamos todos los medios necesarios para tener como una cámara buena, sino como empezar. Empezar y empezar a crear este contenido. Y así, creo que todos hemos empezado así, arriesgándonos. Sasha, cuéntanos un poco desde tu experiencia. ¿Crees que el frontend estará vigente en unos años más o tendrá una evolución mucho más interesante? O se quedará ahí, en el stand-by? A ver, ahí estoy. Cada vez que sale este tema de como un poco de hablar del futuro, a mí me gusta como empezar calmando un poco las aguas y diciendo como que, digamos, no siempre, pero va a seguir existiendo lo que hoy en día existe. Digamos, va a seguir habiendo empresas que sigan trabajando con React, va a seguir habiendo empresas que sigan trabajando con Angular, con Vue.js, con Vue.js, incluso probablemente todavía sigan habiendo empresas que siguen trabajando con Backbone, con JQuery, con WordPress. Como que todo eso lleva bastante tiempo como finalmente desaparecer. No me gusta como decir y ser como catastrófico o apocalíptico y decir, no, bueno, en tanto tiempo ya React va a morir y no se va a usar más. Digamos, probablemente las empresas que no lo usen más sean como las empresas líderes o las últimas empresas, las más innovadoras, pero igualmente van a seguir habiendo un montón de empresas que las van a seguir usando. Por eso, como si estás escuchando este podcast y estás aprendiendo HTML, estás aprendiendo CSS, estás aprendiendo Javascript, que no te coma la ansiedad y entender que, digamos, todo lo que tú, todos tus esfuerzos que estás haciendo no es en vano. Por más que escuches que alguien diga, no, bueno, en tanto tiempo va a desaparecer React y vos, o ya HTML va a morir. No sé, no sé, va a seguir existiendo, al menos desde mi perspectiva, va a seguir existiendo CSS, va a seguir existiendo Javascript. Van a ver, al menos mi visión es un poco que va a haber nuevas herramientas que conecten mucho más lo que es el diseño con la implementación. Digamos, y eso lo vemos cada vez más, es más fácil ya ahí, por ejemplo, existe Framer, que ahora salió Framer X. Si estás buscando en YouTube, en Google, es Framer, se llama Framer X, Framer X. Y te permite esto, ¿no? Como hacer algunos componentes visuales y ya te da como resultado el componente de React con algo de estilos. Pero bueno, después vos tenés que adaptar esos estilos a la librería que estés usando y sale una librería nueva. Es como complejo. Yo creo que esto, ¿no? Como que cada vez el diseño se va a juntar más con la programación y al menos alguna partecita va a estar resuelta. Pero después va a haber que conectarlo con los datos, con la base de datos, con las rutas, con los permisos, con un montón de cosas más. Que todo eso va a haber que seguir haciéndolo. Así que bueno, eso, no sé, si estás escuchando y estás aprendiendo recién HTML, CSS, Javascript, no te detengas porque escuchaste que alguien dijo que no va a existir dentro de X años. Que bien, que bien, tocando ese tema de la programación y de, como de personas que apenas están empezando, yo sé que todos llegamos como a un punto en que nos estancamos en X proceso, en X dificultad. ¿Cómo de pronto es el ritual de Sasha para, para, para resolver algo? No sé, tomas un café, te haces un mate, salesar una vuelta. ¿Cómo es ese proceso? Perdón, mi proceso para resolver algún problema cuando estoy bloqueado. Sí, cuando estás bloqueado, exactamente. Bueno, mencionaste como el café, el mate. Para mí el mate es constante. Yo me despierto y antes de cepillarme los dientes, yo ya dejo calentando el agua para el mate. Entonces, yo ya me termino de cepillar los dientes, el agua ya está lista, armo el mate y arranco el día. Entonces, creo que el mate siempre es constante. Lo que no es como constante es, bueno, ¿qué hago cuando me bloqueo? Mi consejo es, primero, identificar que uno está bloqueado. Hay como varias maneras. Creo que a veces cuando no te sale algún, estás con un problema y no te sale. Y, digamos, primero que nada, bueno, probar de otra manera. Digamos, probar, si ya agotaste, ahí sí ya agotaste todas las maneras posibles y no te sale. Ahí, bueno, sí, tal vez como, bueno, primero pedir ayuda, si ya pediste ayuda. Digamos, primero pedir ayuda a otra persona que tengas cerca, si podés, si trabajas con alguien más. Digamos, no está mal pedir ayuda siempre y cuando, digamos, ya hayamos como agotado ciertos recursos, ¿no? Como, o al menos como haya algo que no entendemos. Si el problema es como, bueno, no lo googleé, bueno, ahí sí ya. O sea, empezá como googleándolo, como si no lo googleé, si eso ya está cubierto, bueno, ahí sí. Tenés permitido preguntarle a otra persona, ¿no? Como en esos programas, ¿no? Que te hacían de concurso, te hacen una pregunta, bueno, no la sabés, le podés llamar y preguntarle a otra persona. Si no, bueno, después está el problema, ¿no? Cuando ya uno está como muy quemado, quemada, de tanto ver la pantalla, de que ya lees el código y nada tiene sentido. Tenés un montón de archivos abiertos y como que ya es como, bueno, ahí a mí muchas veces me pasa que es como, bueno, listo, hasta acá llegué hoy. Saber parar, saber decir, bueno, hasta acá, porque ya no tiene sentido nada. Y ahí, bueno, ya cortar por ese día, salir, hacer otra cosa. El cerebro no puede estar como más de 8 horas, digamos, trabajamos 8 horas por día. Más de eso ya puede pasar estas cosas, ¿no? Como que ya tu cerebro no puede procesar bien la información. Entonces, es mejor que, ya está, a menos que tengas como un deadline muy específico y tengas que seguirlo, poder reconocer los límites y cortar por ese día, ¿no? Para seguir al día siguiente más fresco, ¿no? Irse a dormir o esto, ¿no? Como hacer alguna otra actividad, salir a dar una vuelta, leer un libro, salir a caminar, salir a andar en bicicleta. Cualquier otra cosa que, al menos en mi caso, lo que me sirve es no ver una pantalla. No ver YouTube, no leer un libro, no te pongas a leer cosas de React o cosas de Javascript o de CSS. Como ocupá tu mente en otra cosa. Tocá la guitarra, tocá el instrumento que te guste. Jugá, iba a decir, jugá como alguna consola de videojuegos, pero ni siquiera, como que seguís con otra pantalla. Mi recomendación es como, bueno, hacer otra cosa. Apagar las pantallas y hacer otra cosa. Olvidarse de las compus, de los dispositivos tecnológicos. Por un tiempo, hasta el otro día. Sí, yo creo que esa es una muy buena estrategia, no volver a mirar la pantalla por un buen rato para así poder después llegar con la mente un poco más fresca a resolver esos problemas que hay veces se generan. Sacha, ¿qué hubiera sido de ti si no hubiera existido la programación? ¿Qué carrera hubieras escogido? Muy buena pregunta. Definitivamente, como creo que algo artístico, que es como lo que trato de hacer en mi tiempo libre con mi canal de YouTube. Me gusta mucho, bueno, el arte, las películas, contar historias, tal vez escribir. No sé, como que todas estas cosas yo trato de metarlas como en mi tiempo libre. Así que creo que algo más relacionado a eso. Hubo un tiempo, cuando empecé la carrera universitaria, yo estudié ingeniería en sistemas en la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. Hubo un tiempo en el primer año que fue como, no sé si esta carrera es para mí, o no sé si me quiero dedicar a esto, y no sabía qué quería hacer. Y bueno, como que ahí hasta no tenerlo claro, no me sentí muy cómodo dejando la carrera, entonces seguí en esa universidad, seguí haciendo la carrera, y seguí hasta el final, me terminé recibiendo y todo. Y me gustó, me gustó, finalmente me gustó, y me gusta lo que hago. Creo que era como no encontrarme con algunas materias, o no estar tan seguro con algunas materias. Pero, nada, la verdad que me gustó mucho y lo terminé re disfrutando. En ese momento, no sé, pensaba hacer medicina, pero después como que empecé a investigar un poco más de qué se trataba y no me gustó. Pero bueno, es difícil, es difícil. Creo que esa decisión a una temprana edad, como que le ponemos un peso muy grande. Y la verdad es que, no sé, las posibilidades que abre la tecnología son enormes, enormes. Así que después uno puede cambiar, ¿no? Puede empezar programando y después dedicándose más al diseño, o dedicándose a los videojuegos, o dedicándose al backend, si le gusta más como ese tipo de problemas. Hay un montón, el abanico es gigante de las cosas que se pueden hacer. Incluso, nada, esto después uno puede dedicarse a crear contenido también, si así lo desea. Qué bien, qué bien, qué bien. Te quería hacer una pregunta con mucho respeto y con un grado mayor de respeto que siempre tocamos. Es, por ejemplo, si tu yo del pasado estaría orgulloso de tu yo del presente. Sí, yo creo que sí. Lo difícil o lo desafiante es que el yo del presente, esté orgulloso del yo del presente. Que es como esta constante búsqueda de quiero hacer tal cosa, quiero hacer todos estos videos de YouTube y no lo estoy logrando. Pero, ay, mirá todo esto que ya hice. Creo que lo más difícil es eso, ¿no? Yo creo que mi yo del pasado estaría súper orgulloso. Y mi yo del presente, hay días en los que la paso más o menos mal. Pero después es como que me centro y digo, hey, como que trato no de concentrarme en las cosas que me faltan. Como no en los videos que me faltan hacer, que como que ahí está la lista y la tengo y tengo algunos pensados y todo. Pero sí, me concentro más en los que ya hice y digo, hey, acá hay como un montón de valor. ¿Por qué me, por qué, digamos, me encuentro valor por las cosas que me faltan y no por las que ya hice o ya logré o ya lo, digamos, ya lo conseguí? Y, bueno, eso. Creo que el desafío es ese. Es constante. Digamos, hay días en los que uno se siente mejor con eso. Otros días tal vez se siente más abajo. Y es eso, como una, como un, como es una montaña rusa de emociones un poco eso, ¿no? También hay veces que digo, bueno, voy a hacer este video y me bloqueo y no me sale, no me sale, no me sale, no encuentro un buen ejemplo. Y también es como, bueno, voy a dejarlo por hoy, hasta acá llegué, voy a hacer otra tarea de la cocina del código y continuaré con otra cosa después. No tengo como que ponerle tanto valor, tanto peso a un video que, no sé, encontrar otra manera de resolver, sino de otra manera más sencilla. Yo creo que hay algo respecto a eso, sino que hemos hablado con muchas personas sobre, sobre, o sea, muchas veces la gente cree que tener un canal es como vivir del canal. Yo creo que cuando uno es programador o uno cuando tiene otra área, esto que uno hace es lo de como un hobby, como una pasión, como, como a veces, como otro espacio de uno. Y por eso es que uno a veces tiene esa creatividad y no se frustra tanto como los youtubers que cada ocho día tienen que estar publicando algo como por obligación, como por eso, sino como, como que uno lo hace por ese gusto, por ese, por esas ganas de venirse, uno hablar acá y expresar o de compartir un, no sé, algo que vices en tu trabajo referente a JavaScript y lo que dice es compartir. Es decir, creo que mucha gente, la que hemos entrevistado, como que tienen ese punto o se basan como con respecto a eso, como ese sentimiento de que es una pasión y es un hobby. Sí, 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 sí. A mí lo que me pasaba también es que no encontraba como un buen lugar de trabajo hasta que encontré, digamos, hasta que llegué a la empresa donde estoy trabajando hoy en día. Como no encontraba como no encontraba esa motivación o esos desafíos y hoy en día creo que me siento desafiado como en el trabajo día a día y eso está, la verdad que está buenísimo. Porque veo como esa posibilidad de crecer, no, ese, como veo, digamos, ni siquiera es como una montaña porque es como que va subiendo y de repente es como guay, hay otra montaña atrás, es como guau, y hay que seguir. Y creo que es literalmente un camino, no, y que está bueno andarlo, al menos lo que me está pasando a mí hoy en día es eso. Hay trabajos que, en los que uno encuentra esas cosas, hay trabajos en los que uno se siente más cómodo porque también, no sé, tal vez te permite estudiar mientras estás trabajando. Lo cual también está bueno, no digo que no, digo, cada uno puede buscar una cosa distinta en el trabajo y en el tiempo libre en distintos momentos de la vida. A mí me pasó también que hubo un tiempo en el que, bueno, dejé de trabajar y estuve como 100% abocado a la cocina del código, principalmente en los primeros meses, los primeros seis meses de la cocina del código, que estuvo, la verdad que estuvo muy bien, me parece que fue una buena decisión hacerlo, me permitía hacerlo porque, nada, tenía como algunos ahorros, podía hacerlo, y también esta posibilidad de decir, bueno, no sé, en un tiempo veré si consigo otro trabajo. Pero apareció esta posibilidad como más concreta de decir, hey, está este trabajo y como que yo siempre lo tenía un poco en la mira y era como, hey, realmente, como, hey, quiero ese trabajo, quiero ese, digamos, como, no quiero como cualquiera, quiero ese. Y, bueno, conseguirlo también fue como una satisfacción. Super bacán, ¿no? Sasha, como no todo en este mundo es codificar, crear contenido, ¿qué otros hobbies tiene Sasha que no sea la codificación y la creación de contenido? Buena pregunta también, buena pregunta, Lina. A mí me gusta mucho, bueno, volar drones, por ejemplo. Hace mucho no vuelo. También tengo, si quieren visitarlo, hace un montón de tiempo no subo fotos, pero tengo un Instagram donde subíamos fotos, que es vento, con B corta, vento.studio. Hay fotos ahí de Colombia, de Bogotá, ahí en Cerro Montserrat, y de algunos lugares más de, así, de Latinoamérica, muchas, bueno, de acá de Buenos Aires. Pero me gusta mucho la fotografía, la fotografía aérea. ¿Qué más? Me gusta, hago, no sé cómo se llama en Colombia, pero hago tela, como estas piruetas que... No, 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 no te cuelga. Sí, sí, la tela que nos cuelga y se amarra y hace trucos aéreo. Sí, en el aire. Exacto. Sí, 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 exacto. Sí, 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 hace unos años atrás hice trapecio fijo, digamos, pero bueno, ahora empecé a hacer tela. Mi pareja hace tela y ella me metió como en las clases y como me gustó. Hoy en día tenemos una acá en casa que usamos a veces y es como un entrenamiento también. Uno piensa que, bueno, es fácil o qué sé yo, pero bueno, puede como, así como uno, digamos, no sé, va al gimnasio y se cuelga como de una barra, es bastante similar, digamos. Uno tiene que levantar su peso. E incluso conocí partes de mi cuerpo que no sabía que existían, lo cual está re bueno porque me volví como mucho más consciente de mi propio cuerpo. Antes hacía crossfit en un momento, hace unos años y crossfit era más como, bueno, agarrar una barra y levantarla la mayor cantidad de veces que pueda. Y después, bueno, te termina doliendo todo el cuerpo porque te sobreexigís y todo. Si bien igual nunca, siempre fui consciente igual de los pesos que manejaba y todo. Acá es más como, no sé, como estar boca abajo y, no sé, que el profesor te diga como, bueno, levantar el talón que tenés como, estás haciendo la vertical y que te diga como, bueno, el talón, subilo más para allá, como más esto, ¿no? Como consciente realmente como de poner la espalda recta y uno está como boca abajo y con el brazo acá y esto así. Y después te dice, bueno, soltate. Y bueno, es como, bueno, eso está bueno también, está bueno. Me gusta mucho también. Pero eso es demasiado adrenalina, junta. Bueno, yo no me animo a hacer muchas piruetas como solo porque tengo miedo de quedarme colgado y no poder bajar. Entonces siempre como que me gusta que esté mi pareja ahí cerca, como cualquier cosa, ayúdame a bajar. Igual no, bueno, creo que uno siempre puede salir de alguna manera, pero eso sí es más el miedo. Y obvio, los trucos dan miedo a veces, pero es divertido, está bueno. Bueno, ya como para ir finalizando, me gustaría que pronto nos contaras una anécdota interesante, algún momento gracioso que te haya pasado como en toda tu historia. Sea tuyo, sea otra persona, obviamente que se pueda contar, pero algo que tú digas, me acuerdo de eso, me parece súper gracioso y me gustaría compartirlo. Bueno, uno de los trabajos que tuve, este que aprendí mucho a Javascript con Cristian, era en un emprendimiento, no era un emprendimiento, empezó siendo un partido político, que era como una propuesta distinta a lo que estábamos acostumbrados, era como una propuesta digital para la ciudad de Buenos Aires nada más, donde la cobertura de internet, digamos, las personas que tienen internet está calculado que era por arriba del 70%, entonces como que el partido de la red, así surge como un poco el partido de la red y la propuesta, surgió así, era en el gobierno local de la ciudad de Buenos Aires, era tener un legislador que votara de acuerdo a lo que se votara en una plataforma, digamos, como todos los ciudadanos, nos registrábamos y ese legislador o esa legisladora se comprometía a votar de acuerdo a lo que salía ahí en la votación online que se hacía, ¿no? Esa plataforma fue la que empecé, con la que me metí y aprendí mucho de Javascript. Y bueno, nada, eso estuvo muy bueno y entre esas cosas que hubo empezaron a haber como al partido nos presentamos a elecciones pero no ganamos, sacamos un tercio de los votos que necesitábamos, igual fueron como 25.000, que fue un montón, fue una experiencia muy buena. Lamentablemente no alcanzó, pero bueno, a partir de eso empezaron a surgir como muchas localidades, así como provincias, digamos, de acá de Argentina, que querían usar un poco el software adaptado como a esa localidad, al menos como para comunicar las propuestas de ley que había en las localidades un poco más pequeñas y empezó, hubo un proyecto con la legislatura que era, que iban a presentar, presentaron como ciertas propuestas de leyes y los pusieron para que la gente las votara y las discutiera y después las que más salían votadas se trataron dentro del recinto y me acuerdo que el día que lanzamos eso, como que había algún problema vía con el servidor o con la aplicación y hay una foto muy graciosa mía que es como que minutos antes estábamos como levantando la aplicación y justo me sacaron una foto y yo estaba con una cara de preocupado tremenda, levantando el server que se había caído y justo estaba la presentación del proyecto y había que hacer como una demostración en vivo, ¿no? Como la típica, ¿no? Como de, bueno, vamos a hacer una demo en vivo y pantalla azul, ¿no? Un poco eso era. Y bueno, justo hay una foto. La triste historia del programador. Sí, 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 sí. Bueno, ha pasado, ha pasado en presentaciones de Microsoft, ha pasado en presentaciones de Apple, digo, podía pasar. Lo habíamos chequeado, pero bueno, no, no, en este momento no me acuerdo bien qué era, no me acuerdo bien tampoco cómo lo solucioné, pero me acuerdo que, bueno, fue esto, ¿no? Como que en ese momento creo que, sí, ya Cristian no estaba, estaba yo solo y era como, bueno, acá creo que crecí como desarrollador resolviendo este problema así en vivo, ¿no? Como en caliente, digamos. Pero bueno, es gracioso porque justo hay una foto mía de ese momento en el que estoy como mirando la pantalla un poco blanco y mirando mi computadora y viendo que todo salga bien. Excelente anécdota. Creo que a muchos nos ha pasado cuando hacemos ya la salida a producción y que a uno le funciona en el computador, pero en el servidor, ¡pum! Hasta ahí llego. Pero sí, suele pasar. Bueno, Sasha, cuéntanos, ya para finalizar, ¿cuáles libros has leído? ¿Cuáles nos recomiendas? ¿Cuáles nos recomiendas a todos los que nos escuchan y nos ven? ¿Y cuáles estás por leer? Bien. Justo ayer estaba viendo algunos, porque estoy también, entre las cosas que estoy haciendo, estoy empezando a preparar el Instagram de la Cocina del Código. Entonces, bueno, uno de los posteos que quería hacer era como, bueno, mi recomendación de libros. Con respecto a programación y Javascript, hay como algunos particulares que hay que leer, digamos. O como que tenerlos presentes como para entender los temas bien a fondo. Uno de ellos es la guía definitiva de Javascript. Salió una versión en el 2020, una reedición de ese libro que incluye todas las cosas hasta el 2020. Yo tenía la versión anterior, que no me acuerdo de qué año era, 2000 y pico, creo. Pero bueno, terminé comprando la última, porque también lo uso de referencia para un montón de videos de la cocina. Otro libro que también va como muy a las bases del lenguaje y viene en profundidad es, este está traducido en español, pero en inglés se llama You Don't Know JS, Tú No Sabes Javascript. Que también se está preparando una reedición del libro, hay algunos capítulos o son una serie de libros. Algunos de esos libros ya están como en la nueva versión, otros están en la vieja. Y esto pasa bastante con Javascript, uno como que termina leyendo algo que es un poco viejo, pero sabe que salieron cosas nuevas. Entonces, como que uno mismo tiene que ir mezclando las fuentes de lo que va leyendo. Si tu objetivo es entenderlo en profundidad. Esos dos, en cuanto a Javascript, hay otro también muy bueno que es Javascript de Good Parts, que el autor es Douglas Crockford, que es el creador del formato JSON, de intercambio de información, cualquier objeto JSON, digamos, cuando se hace un pedido a un server. Bueno, él creó el formato y, bueno, tiene este libro que él lo que dice es Javascript tiene un montón de cosas buenas y un montón de cosas malas. Una persona inteligente usaría solamente las buenas y las malas no las usaría, porque para qué usar todo, digamos. Hay un montón de cosas que no están hechas bien. Bueno, usemos las cosas buenas y la vamos a pasar bien, ¿no? Un poco lo que dice es eso y, bueno, cuenta esas cosas buenas en ese libro. Eso creo que en cuanto a Javascript. Después, en programación, así como relacionado a programación en general, un libro que me recomendó mi líder y que también compré la nueva edición, se llama The Pragmatic Programmer. También es un libro viejo, que ya tiene 20 años, pero el año pasado sacaron una nueva edición y ese libro no lo terminé de leer, pero también por eso me decidí a comprar un Amazon Kindle y comprar el libro. Dije, bueno, ya está, lo compro y ya. No lo terminé de leer, pero es muy bueno, muy bueno como se acerca a un montón de cuestiones del, no tanto técnicas, pero sí como del ser desarrollador o desarrolladora o desarrolladores, como se quiere identificar uno, ¿no? Como mucho de, como esto, ¿no? Como que empieza el libro y dice, como, mirá, es tu vida, vos decidís qué hacer. Si no te gusta tu trabajo, en este mundo de tecnología podés encontrarte otro. Es tu vida y son tus decisiones. Y como que empieza a relatar un poco qué es esto del programador pragmático que se acerca a los problemas y los resuelve de cierta manera, ¿no? Y eso es como, tiene como un montón de cosas, un montón de frases muy, muy buenas. Y después, bueno, ya en cuanto a creatividad, si quien quiera, si estás escuchando este podcast y te gusta el canal y te gusta como la creatividad que uso en mis videos, el libro por excelencia que recomiendo es un libro que se llama El camino del artista, de James Cameron, es un director de cine. Y es un libro práctico, es un libro diferente. Es un libro que es una aventura y un compromiso de 12 semanas, como un programa que uno puede seguir para fomentar la creatividad en uno y autoconocerse, ser creativo. Bueno, y después todo lo que es la creatividad, he leído varios libros, me gusta mucho todo el tema ese también. Pero bueno, ser creativo es sacar lo que uno tiene dentro y crear algo nuevo. Digamos, no solamente como pensarlo, no solamente tener una idea, sino como llevarla a cabo. Entonces, nada, es como, bueno, está esta idea que, bueno, puede ser como en mi cabeza, puede ser increíble, puede ser la mejor idea, es perfecta, todo, pero hay que bajarla a la realidad, ¿no? Hay que crear algo, hay que hacerlo, digamos. No solamente la idea, sino que hay que bajarlo y hacerlo. Y, bueno, este libro es distinto. Te invita como a llevar un diario íntimo, digamos, un diario de 3 páginas por día que uno se levanta y escribe a la mañana. 3 páginas de lo que vos quieras escribir, todos los días, a la mañana, durante 12 semanas y sin leerlas, sin leer lo que está escribiendo. Escribir, 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 hasta que completes 3 hojas, cerrás, hasta mañana. Y también, como también lo otro que propone el libro es un día a la semana, tener una cita con vos mismo, ya sea ir al cine, ir a un museo, ir al teatro, una cita, digamos, un momento especial para tener con vos, no como salir a caminar y dar una vuelta, pero sí, por ejemplo, no sé si te gusta, no sé, te gusta ir de camping, pero no podés ir de camping porque hay restricciones por COVID. Entonces, bueno, anda a una casa, una tienda de campings, anda a averiguar qué hay, cuánto salen las cosas, qué carpas hay, pasar un tiempo con vos y ir como, no sé, vivir las cosas que a vos te gustan. Y, bueno, también propone un montón de preguntas, como relacionarse que te lleva mucho a tu niñez. Y, bueno, es como muy de autodescubrirse. Ese libro, creo que es el libro que me cambió la vida y gracias a él como que creo que soy más creativo. Qué bacano, sonó muy, muy interesante el libro. Hay que parcarle su guiada. No, Sasha, de verdad, queda agradecerte mucho, mucho por tu tiempo, por sacar el espacio, por contarnos tus historias, todo lo que has vivido, lo que has pasado, dar más cosas por contar. Esperamos que en otra oportunidad podamos tocar más temas, conversar de otro tipo de cosas, de tu vida, de tu trabajo, etc. Para nosotros es muy importante que nos compartas tus redes sociales, para los que nos están escuchando, por si desean hacerte alguna pregunta, por si desean buscarte para equisituación, o para que vean tus videos y que se informen y aprendan un poquito más. Listo, listo, Miguel. Bueno, uy. En redes sociales me puedes encontrar como arroba Sacha, Sacha, L-I-F-S, Sacha Leaves, todo junto, hasta la S, digamos. Si no, en YouTube puedes buscar La Cocina del Código o entrando a lacocinadelcódigo.com vas a llegar al canal de YouTube. Y en el futuro cercano, espero que en este primer trimestre del año, antes de marzo, puedas encontrar en Instagram arroba Cocina del Código, que ya tengo la cuenta, estoy preparando el contenido. Espero verte por ahí también. Una, una. No, de verdad, agradecerles a todos, a todos los que nos escuchan. Principalmente a los que nos ven. Recuerden suscribirse, dejar un comentario, quien quieren que invitemos. Me gusta, compartirlo, súper bienvenido. Para los que nos escuchan, más que todo es en Spotify seguirnos y compartir para que mucha gente le pueda cambiar la vida de un consejo. También por ahí queramos un Patreon para los que nos quieran apoyar, para mejorar la calidad, mejorar el audio, mejorar cositas, para seguir pagando StreamYard. Y no, agradecerles por el tiempo. A todos, a Lina, y síganos escuchando, viéndonos en otro capítulo. Hasta luego a todos y gracias. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Chao. 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 Gracias.